Bueno, mira, este es un momento muy importante para vosotros, pues lo contamos con tres compañeras que son alumnas de segundo de la ESO, incluso algunos igual a la Carlos Félix, y ellas vienen a contaros su evidencia sobre el cuaderno de equipo. Como sabéis, estamos trabajando de forma cooperativa y lo fundamental para trabajar también de forma cooperativa es que eso se registre en algún sitio. Entonces, el cuaderno de equipo es el elemento que os va a servir para ir a acompañaros en ese proceso de trabajo, ¿de acuerdo? Aprovechar todas las dudas que tengáis, le preguntáis de forma tranquila y ellas van a solucionar todas las dudas, ¿de acuerdo? Pues venga, adelante y os voy a automizar. Bueno, nosotros somos un grupo de compañeras de segundo y segundo A, yo soy Mónica, ella es Elena Ayuda Escarga y vamos a hablaros sobre el cuaderno de equipo. Esta sería la portada del cuaderno de equipo, aquí pondréis los nombres de los miembros de cada equipo, hay cinco en caso de cuatro, pues hay cuatro. Aquí el que soy el grupo, si soy el primero de curso y el grupo el que sea, y si soy A, B o C. Y color o logo, este año, el año pasado había nombre y logo, este año solo beber color y logo y son colores del arcoíris. Bueno, esto es uno de los documentos más importantes que está registrado en el cuaderno de equipo, porque aquí podéis consultar todo. Aquí vais a ver el objetivo del equipo y del cuaderno de equipo, es decir, para lo que vais a necesitar estar en equipo, las normas, los roles y las habilidades y actitudes. En los objetivos del equipo lo más importante es progresar en el aprendizaje y aprender a cooperar. Y normas están tanto como las normas del aula en general como las de dentro del equipo. Por ejemplo, hay que preguntar antes de cualquier duda que tengáis, antes de preguntarle a un profesor o irse a otro equipo, preguntar dentro de nuestro equipo. Y luego le preguntamos a otro equipo o al profesor. Luego, aquí están los roles. Hay cinco roles, en caso del grupo de cinco, si no hay cuatro. Por ejemplo, el coordinador y coordinadora es el portavoz del equipo y es el que coordina todo el equipo, es decir, el que va organizando si hay cualquier trabajo. El secretario y secretaria es el que se encarga del cuaderno de equipo y el que lo va rellenando y todo eso. Luego, el dinamizador es el que controla los tiempos. Si estamos haciendo cualquier tipo de estrategia, el controla los tiempos de cada estrategia. El gerente uno y el gerente dos se encargan de mantener limpio y organizado el equipo. Por ejemplo, si alguien se lo ha olvidado a subir la silla, pues esa persona no le va a subir la silla, sino que se lo dice o al tutor o va a buscar a esa persona para que suba la silla. Y además también, en caso de ausencia de otro componente, coge su rol. Si falta el coordinador, puede seguir el coordinador durante ese día. Os voy a hablar sobre el plan de equipo. Aquí escribiremos los objetivos del equipo, o sea, lo que estamos propuestos a hacer durante el curso. Esto sería durante un mes o una quincena, depende del tiempo que os tejen. Los cargos y funciones, quién es el coordinador, el secretario, el dinamizador, el gerente uno y el gerente dos, en caso de que se hayan cinco, los compromisos individuales, o sea, lo que os comprometéis vosotros a hacer. Y bueno, esto es para los siguientes. Pasados esos 15 días o un mes, dependiendo de lo que os dejen, pondremos lo mismo, pero aquí y pondremos, nos lo evaluaremos entre uno, dos, tres, cuatro. La coordinadora se ha hecho bien su trabajo y así con todos, con el secretario, dinamizador, el gerente uno y el gerente dos. Y los compromisos individuales, igual, uno, dos, tres, cuatro, si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Y que hacemos bien y que debemos mejorar. Si yo escucho muy bien, pues ponemos, el equipo, tiene que ser entre todo el equipo, el equipo escucha bien, pero si escuchamos mal, o sea, si no nos callamos, pondremos, debemos mejorar la atención y callarnos en clase. La estrategia cooperativa. ¿Alguien sabe lo que es una estrategia o habéis hecho alguna de ti? Yo creo que sé que dan una lección o te ponen un vídeo o definen cosas y te pasan un coido y creo que cada uno tiene que poner las ideas más importantes. Bueno, sí, esa es una de las estrategias, el polio obligatorio, también está uno, dos, tres, cuatro, que ya la voy a ir haciendo. Dos, cuatro, hay muchas estrategias, pero aquí solo deberíamos de apuntar las que nosotros sabemos manejar bien. Es decir, cuando, por ejemplo, hagáis más veces el polio obligatorio y ya sepáis cómo se hace bien y todo, pues si lo ponéis y, por ejemplo, en uno, dos, cuatro. El uno, dos, cuatro es primero. Hacemos un trabajo o lo que nos hayan mandado individualmente, o sea, que no podemos hablar. Luego en parejas, lo ponemos en común en pareja, pero tenemos que estar en susurro. Y luego en equipo, pero también en susurro. Si, por ejemplo, no lo hacemos en susurro o cuando individualmente no lo hacemos en silencio, pues la estrategia no estaría bien hecha. Entonces no la podemos apuntar aquí, aquí solo tenemos que apuntar las que hacemos bien. Y los criterios de evaluación. Están los puntuales, que son los objetivos, las normas y las estrategias de operación, que los objetivos son los objetivos que os habéis puesto todo el equipo, las normas, que serían las normas o no, por ejemplo, las de susurro, y la estrategia de cooperación, que es la que os he explicado aquí. Y aquí son las rúbricas para valorar nuestro trabajo, o sea, como, bueno, las individuales. Las individuales, si seguimos bien nuestros roles, o sea, si yo soy secretaria, sigo mi cargo de secretaria, no el de coordinador. Y los compromisos individuales, los compromisos que hemos hecho anteriormente, por ejemplo, callarme en clase mientras que el profesor está hablando, y las habilidades y actitudes. Si, por ejemplo, si a mí se me dan muy bien las matemáticas, pero al de al lado no, y yo me quiero ayudar, yo tengo una habilidad, pero no tengo la actitud, entonces no estaría todo bien compaginado. Y aquí están las rúbricas, bueno, sí, para valorar nuestro trabajo, que están las cooperativas, que es, como os he explicado antes, lo de 1, 2, 3, 1, 2, 4, pues aquí está, como hay que hacer el 1, el 2, si hay alguna estrategia que tenga 3 o 4. Y aquí las habilidades y actitudes, que son la responsabilidad, la escucha, la cooperación y la armonía. Y así es como se evaluarían. Seguro que algunos, o si no habéis tenido ya, vais a tener conflictos entre el equipo, porque es mucho tiempo, y es un año entero, y seguro que vais a tener conflictos. Y tenéis que apuntar aquí los conflictos que han surgido, las soluciones que le dais a ese conflicto, y las valoraciones de las soluciones, por ejemplo. Si yo me he peleado con mi equipo, pero hemos apuntado una solución, pero no la hemos solucionado bien, la valoración de la solución sería, no hemos solucionado bien el conflicto, porque no hemos sabido solucionarlo entre el equipo. Y si hay un conflicto, primero hay que intentar solucionarlo en equipo, o sea, es lo que es el alumno ayudante, ¿no? Bueno, pues lo que ha explicado antes José Luis, y luego hay que recurrir al alumno ayudante si el problema no es muy grave, y ya luego al profesor. Pero primero siempre tenemos que intentar solucionar el equipo. Y los compromisos individuales, esto significa que tiene que ver con esto, si hay uno del equipo que no trae nunca los materiales, entonces no podía acabar un trabajo, tendría que poner aquí el del equipo, porque no traiga los materiales, me comprometo el nombre a traer los materiales todos los días, y así si no te comprometes, vas a estar haciendo un mal trabajo, y encima influye a tu equipo. Esta ficha es una ficha que sirve para revisar todo lo que hacemos durante el trimestre. Primero está esta parte de aquí, que es cómo ha ido funcionando nuestro equipo, en la cual están los objetivos, las normas y las estrategias, que como bien me ha explicado mi compañero anteriormente, pues eso lo ha explicado. Y tenemos que evaluarlas de 1 al 4 según nos hayan salido. Y luego aquí tenemos un espacio de comentarios, pues ponemos por si queremos comentar algo sobre alguna de estas tres normas. Luego, cómo han ido funcionando los roles. Básicamente, pues, yo soy, yo soy coordinadora, apunto aquí mi nombre, y entre todo el equipo lo ponemos en común, y ponemos del 1 al 4, como he hecho yo, mi rol, y así con todos los miembros del equipo. Luego, cómo llevamos los compromisos individuales. Lo que hacemos es básicamente poner cómo lo estamos llevando, si lo estamos haciendo bien, o si tenemos que mejorarlo, y todo eso. Luego, el desarrollo de las actitudes y habilidades. Básicamente ponemos todos los nombres de los miembros del equipo, y los volvemos a evaluar del 1 al 4. Por ejemplo, en responsabilidad, como ha dicho mi compañera, yo no traigo los materiales, pues entonces, en mi nombre, me pongo pues a lo mejor un 1 o un 2, porque lo he hecho mal. Luego, en esta parte ponemos, qué es lo que se nos da bien, y qué es lo que se nos da mal, o qué es lo que podemos mejorar, ya que a la vez que podemos poner lo que se nos da mal, pues también nos motiva mucho el poner que se nos da bien. En la valoración global, ponemos más o menos cómo está yendo nuestro equipo, pues si puede ir mejor, si está bien, o si está muy muy bien. Y por último, la firma del docente. Como he dicho antes, esto es la revisión trimestral del equipo, y esta ficha la revisa el tutor una vez que ya lo hemos hecho. Entonces, el tutor la firma para saber que ya la ha revisado. Y esta ficha se lleva siempre a la sesión de evaluación, para que así todos los profesores puedan ver cómo están avanzando hoy en todos los equipos. ¿Cuál es la sesión de evaluación? Vale, pues tú vas a tener que ir, cuando sea la primera sesión de evaluación, vas a tener que ir a la sala de profesores, un día por la tarde, con tu otro delegado. Vale, pues vas a tener que ir los dos, vais a ir a la sala de profesores, donde estarán todos nuestros profesores con mis clases, y ahí pues os preguntarán sobre cómo van los equipos, etc. Entonces, esa hoja, o sea, esa hoja os sirve, porque aquí cogeis la de cada equipo, y podéis ir viendo cómo va todo en general, porque como es el trimestral, entonces tienen muchísimo en cuenta, porque ven, la versión de la clase desde el punto de vista del alumno, entonces por lo que lo tienen en cuenta, que no penséis que es para nada, porque lo tienen muchísimo en cuenta. Ahora sí, el día de sesión. Esta ficha la vais a utilizar muchísimo, porque como bien dice el nombre, la vais a utilizar para apuntar la estrategia, y las actividades que hagan en esa materia. Entonces, pues eso, aquí ponéis lo que vais a hacer, y luego una vez realizada esta estrategia o actividad, la tenéis que numerar del 4, para saber cómo ha salido, si no ha salido bien, pues un 4, si regula un 3, y así con todo. Luego, esta parte se haría, una vez que ya va a terminar la clase, el profesor os va a dejar unos 5 minutos, para que rellenéis esta parte, y tenéis que poner los nombres de los miembros del equipo, y evaluar del 1 al 4 individualmente, o sea, lo hacéis en el grupo, y lo hacéis por cada miembro. Y por último, los comentarios, pues ahí básicamente comentáis, cómo os ha salido la estrategia, si ha faltado alguien, y todo ese tipo de cosas. Luego, esta ficha, como aquí veis, es blanca, pero realmente en vuestro poder no del equipo, la vais a tener, de colores, según las materias, vais a tener, por ejemplo, pues verde de ASL, crema de aceite, y así sucesivamente, con todos los colores, y materia, como veis aquí. Y ya está bien. Valoración. Bueno, vale. Y por último, os voy a enseñar este horario, que este horario no ha puesto 9-6 años, y que sinceramente, creo que es lo mejor que han podido añadir, en el cuaderno de equipo, porque para hacer trabajo en equipo, no siempre vais a tener tiempo aquí en clase, vais a tener que quedar por las tardes. Entonces, en este horario vais a poner, cada uno de los componentes del equipo, el tiempo que tengáis libre, de por las tardes. Por ejemplo, Pepito, miembro, Pepito, y el uno tiene de 5 a 6, lo tiene libre. Y otra persona también lo tiene de 5 a 6, pues ya sabéis que eso, de 5 a 6, podéis quedar para hacer el trabajo. Y esto viene súper bien, porque si no después hay muchos conflictos, de yo ahora sí puedo, yo ahora no puedo. Y si cambies de actividades, le pedís al tutor otro horario, os lo dan nuevo, y cambiáis los horarios. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer nuestra valoración personal. Desde mi punto de vista, yo creo que este cuaderno, os va a servir muchísimo, pero muchísimo, porque os va a ayudar, tanto como avanzar en el aprendizaje, también avanzar como personas, porque quiera que no empiezas como estrategia, pues por ejemplo, la del 1, 2, 4, que explica mi compañera. En el 1, tú pones lo que tú sabes, en el 2, lo pones en común con tu compañera de habla, entonces sabes lo tuyo y lo de tu compañero, y cuando lo pones en común, en el 4, con todo el equipo, o 5, ya sabes lo tuyo, y lo del compañero, y lo de los otros dos. Entonces, de pasar a saber una cosa, ahora sabes cuatro cosas, entonces os va a ayudar muchísimo. Y desde mi punto de vista, a mí a principios del curso, el cuaderno del equipo no me gustaba, porque no lo veía útil, porque no sé, no me gustaba. Pero ya cuando he ido pasando el tiempo, ya en el segundo trimestre, o algo así, me di cuenta de que la idea sí sirve, porque si yo, por ejemplo, yo hablo muchísimo, y si pongo aquí, están todos los nombres del equipo, y yo estoy aquí, y tengo un 1 o un 2, porque no me callan, pero luego los demás, tienen un 3, un 4, entonces también eso te motiva, a seguir para tener la misma nota, que tus compañeros, porque no te gusta quedarte atrás. y también eso que, que también te sirve mucho, porque cuando tú has visto la siguiente clase, y en la otra quieres ir mejorando, entonces, eso es. Luego también, a mí una cosa que me ha pasado, que me pasó el año pasado, que seguramente, o algunos os pasen, que en cuanto a la armonía, que era una de las actitudes y habilidades, yo en mi grupo tenía un compañero, que no me caía muy bien, pero a lo largo del curso, con ayuda del cuaderno de equipo, cuando apuntábamos los conflictos, para ver que íbamos mejorando, pues al final, poco a poco, me ha ido cayendo mejor, y hoy en día somos amigos. Bueno, y por último, yo os voy a dar un par de consejos, que os van a servir, y para mí el primer consejo que os doy, es que antes de empezar cualquier sesión, saquéis el cuaderno de equipo, para que veáis lo que habéis tenido, en la última clase. Entonces, si por ejemplo, en la última clase has tenido, un 1 o un 2, que sepas, que tienes que mejorar, por lo menos un 3 o un 4, porque los profesores lo tienen muchísimo en cuenta. Entonces, si por ejemplo, vuestro equipo, os es muy graciosillo, y decís, bueno, pues me pongo 2 o 4, que es que es lo más fácil, ¿no? También hay un profesor que está mirando, o sea, que si por ejemplo, tu equipo está todo el día hablando, no habéis parado a hablar en esta clase, no habéis hecho nada, y a lo mejor teníais un trabajo, y no habéis traído ni los materiales, pues os ponéis 2 o 4, el profesor va a decir, esto no cuadra. Y otro consejo que os doy, es que si por ejemplo, al profesor se le pasa por encima, da los 5 minutos de margen, antes de terminar la clase, para que completéis el cuaderno de equipo, pedírselo, porque si no, siempre va a estar el típico profesor, que siempre va a dar esos 5 minutos de margen, y solo vais a tener el diario de sesión de su asignatura. Entonces, por ejemplo, tú ves tu mejora en inglés, pero no ves tu mejora en ASL, que por ejemplo, a veces de vez en cuando, al profesor se le olvida dar los 5 minutos de margen. Y esto se lo ha olvidado a mi compañero de secundaria. Bueno, este cuaderno es nuevo, ¿vale? El año pasado venía en otro formato, y daban una barpeta, pero este es nuevo, entonces tenéis que tener mucho cuidado, porque cuesta 5 euros. El cuaderno se deteriora, o sea, por sí mismo se deteriora, ¿vale? De usarlo y tal. Y si por ejemplo, lo deterioráis vosotros mismos, es decir, lo saco, lo tiro, arrugo las hojas, se me pierden las hojas, empiezo a jugar con el mueble y se cae, eso lo tenéis que pagar vosotros. Y otra cosa, ¿el delegado o delegado? Vale, pues este año, el cuaderno de equipo va a tener otro funcionamiento, es decir, no se le va a dar, el cuaderno de equipo, no nos vamos a llevar el cuaderno de equipo a nuestra casa. Entonces, vosotros, el delegado, todas las mañanas, vaya a la secretaría y va a coger su cuaderno de equipo. Y a última hora, va a coger todos los cuadernos de equipo y los va a dejar. Para que así, además, de que no se otra que lleva a su casa y haya más problemas, ni que nadie quiera ser secretario de su equipo por llevarse más a su casa ni nada, así además, los profesores pueden ir viendo, viendo más o menos, cómo va el equipo. Y aquí ya quedamos leyendo los objetivos, los materiales necesarios y demás y los roles, ya vamos ahí viendo cómo vamos a elegir el rol de cada uno. ¿Vale? En primer lugar, ya hemos repartido nosotros a qué color correspondemos. Porque cada equipo hemos repartido y hemos sorteado qué color se está a la uno. ¿Verdad? Porque a partir de ese color, yo lo cojo. El grupo, el grupo este, yo cojo. Es el color anillo. Fue una forma individual para examinarlo, sin comentar un poco alta. Y después, ya andemos pues, cumpliendo esto, el siguiente, sería elegir los equipos, los roles de cada uno de los equipos y elegir un logo. Porque como veis, tendréis que dibujar un logo, pero de forma individual lo vais pensando. De forma individual. Cuando estéis pensados, de forma individual y en silencio, después lo ponéis en común. Pero ahora mismo, calladitos por el mundo. Yo soy muy exigente, no me gusta verlo con peor nota que el precio de mis compañeros. En cualquier cosa. Entonces, es una forma también de superarte. Después también para reflexionar sobre la importancia de conocer bien a los miembros de vuestro equipo. Yo sé que en esa mayoría de vosotros habéis coincidido en el colectivo, en las clases, os conocéis bastante bien. Pero hay algún compañero, como en el caso de Antonio, que viene de otro centro. Ahora es el momento de que vayáis conociendo entre todos vosotros y sepáis cómo actuar. ¿Vale? En este momento. Cómo actuar de forma equitativa en un equipo y todos por igual. Por otro lado, hay que comprender cuáles son los objetivos del equipo y ser capaz de asumirlo y cumplirlo. Yo estoy segura que el objetivo que tenéis todos en la cabeza es superar el curso. Y además de superarlo, es sacar buenas notas. Es el primer objetivo que tenéis. Es decir, trabajar. Entonces, ante ese objetivo, pues, ese trabajo tenéis que dar todo lo máximo de cada uno de vosotros para que después sea productivo. Por otro lado, hay que reconocer la importancia de tener unas normas de funcionamiento claras para todos porque no es lo mismo lo que yo creo que tengo que hacer a lo que sé que tengo que hacer todos. Ustedes sabéis lo que desacetéis las normas ahí concretas. Y, por otro lado, acordar la disponibilidad del equipo para encuentros fuera de clase. Es decir, si tenéis que hacer un trabajo, una exposición oral aquí sobre, por ejemplo, el tema que voy a hacer en ACL sobre los climas y los paisajes y demás, pues, muchas veces no se a quién pasen lo que hace y tenéis que reuniros fuera. Y acordáis las horas, los días que os viene mejor a todos. Y ahí viene registrado el cuaderno que no puede estancarte. Tú has dicho que los martes no vienen aquí a otra escolar. Salvo un caso particular de que tú tengáis un médico y se pueda cambiar para otro día que pongáis de acuerdo, pero en principio tienen que ser fijas. Esa es bueno. Y con él. ¿Qué no es necesario? ¿Qué es eso? Esto lo podéis hacer si tenemos... porque no tenemos tanto tiempo para dedicarnos a hacer esto ahora. porque yo creo que os conocéis ya, pero no más o menos. Tenéis que pensar cada uno de forma individual escribiendo un papel, ¿eh? En vez de hacer actividad con la diana, vais a escribir un papel, vuestro nombre, coger un papelito y escribir. ¿Cuál es la vuestra cualidad? ¿Cuál es vuestro defecto? ¿Cuál es vuestra manía? ¿Cuál es vuestra afición? ¿Eh? Y lo ponéis en común con el compañero, con los compañeros. Si lo hacéis con la diana y lo vais a hacer rápido, sí, si lo vais a tener media hora para hacer los tripulitos, no. ¡Gracias! La última hora, cuando sean cinco minutos antes, ¿eh? Los tres minutos antes o así, los recogen la delegada para llevar los consejes, los consejes, los custodian y a primera hora de mañana los revuelve a recoger ella y los reparte. Como ya cada uno pone color en los miembros, ya ella sabe quién va a ir dirigido. ¡Gracias!